Bueno, buenos días, espero que estén muy bien, un saludo grande para las personas que me escuchan el día de hoy, mi nombre es Heidi Pinilla, docente del programa de trabajo social, trabajadora social de formación, digamos de pregrado, magíster en cooperación al desarrollo y pues ya en la última fase de mi formación en el doctorado de desarrollo local y cooperación internacional. Es un gusto saludarlos hoy y traer, digamos, el día de hoy, esta mañana, en la que vamos a conversar, un tema que sin duda es relevante, necesario, pertinente, por las mismas características que hoy pues vivimos en esta lógica que nos ha venido dejando esta situación de pandemia, en donde uno de estos aspectos desde el cual yo voy a conversar hoy se hacen todavía más necesarios y esto tiene que ver con la salud mental específicamente. Si bien la invitación propuesta para conversar con ustedes hoy se vincula a la conversación un poco en términos de lo que es trabajo social y salud mental, en más o menos 40, 45 minutos que vamos a estar conversando, serían varios elementos, digamos, de los que tendríamos que entrar aquí a plantear y a conectar un poco para tener una idea amplia de lo que tiene que ver con este tema. Como les decía, hoy se hace todavía más pertinente, si bien lo ha sido desde hace muchos años, la pertinencia y la necesidad de visibilizar el tema de la salud mental en el mundo, por las situaciones de pandemia que vivimos hoy a causa del COVID-19, pues se sienta, o se define un interés todavía más grande en la conversación de lo que implica la salud mental y, pues, como les decía hace un momento, desde la mirada de trabajo social. Hay una amplísima, digamos, como que revisión bibliográfica y construcción conceptual, reflexiones de colegas que han venido hablando del tema de salud mental y trabajo social desde hace muchos años, en la lógica misma de acercar este tema a lo que implica en sí el sector salud y esa área o ese espacio, digamos, que hemos generado en la conversación de lo que es el tema en específico. Esta mirada, digamos, amplia de lo que se ha venido conversando en línea de este tema nos permite encontrar, pues, por supuesto, una mirada que se conecta con un componente un tanto más asistencial que ha venido transitando en el reconocimiento de que la salud mental no es solamente la atención de una enfermedad o de una serie de situaciones derivadas de esa no tan sana salud mental, sino una mirada mucho más amplia, que no se ubica solamente en esa línea asistencial o clínica, como se conoce, sino que tiene que ver con una lectura mucho más amplia de condicionantes o como se denominaría determinantes sociales, que se vinculan efectivamente a la comprensión de condiciones estructurales en línea política, económica, social, que conllevan, por supuesto, a efectos de la salud mental. Entonces, eso es un poco lo que quisiera hoy que conversáramos. Por supuesto, este es un espacio llamado a pensarse un taller, un poco el tema. Yo lo pensaba en términos de poder conversar con ustedes, más allá del taller práctico, más bien una conversación, una introducción que ojalá nos posibilite en otros momentos continuar con este tema y además contarles un poco lo que desde el programa de trabajo social de la sede principal de Uniminuto, hemos venido pensándonos a través de propuestas como electivas en el tema específico de trabajo social y salud mental, también en las propuestas que hemos venido construyendo a través de espacios de investigación formativa con unos semilleros, que es el semillero CIRES, donde hemos intentado acercarnos al tema de salud mental en un contexto que es el conflicto armado, tan necesario y tan relevante siempre, digamos. Y diferentes intenciones y diferentes conversaciones que con el mismo equipo de docentes hemos generado un poco para entender cuáles serían también esas posibilidades de acción en términos de lo que se vive en la salud mental, un contexto además que es un contexto universitario en donde por supuesto es todavía más vigente la temática. De hecho, desde allí hemos venido intentando acercarnos con una investigación relacionada a específicamente entender esos determinantes sociales de salud mental en estudiantes universitarios con un ejercicio focalizado en nuestros estudiantes de trabajo social, pero que intentamos que no sea un proceso simplemente de trabajo social, sino que se vuelva una propuesta mucho más amplia, que se conecte además con los procesos que ya venía siendo un inminuto, el lineal bienestar institucional, bienestar institucional con el bienestar estudiantil para promover efectivamente condiciones que mejoren, acompañen esos elementos desde la salud mental. Entonces esa es un poco la idea de lo que vamos a conversar, como les decía, atendiendo a este espacio, esta invitación, pero también atendiendo a las condiciones de hoy, digamos a esta situación que vivimos, a esta realidad que vivimos cada uno de nosotros en donde este tema cobra todavía mucha más vigencia y pertinencia un poco en la comprensión. Vamos a estar como conversando un espacio aquí, también al final, a parte casi final de la sesión, me va a acompañar otra profe, compañera del equipo de trabajo del programa, con ella hemos venido también haciendo unos debates interesantes que nos permiten reflexionar continuamente al respecto del tema. Pero bueno, pues voy a iniciar entonces ya entrando en materia con una presentación que quiero poder compartir con ustedes, una presentación muy puntual, pero que tiene la idea de que efectivamente conversamos de cómo estos elementos se articulan o cómo entender estos aspectos relacionados a lo que entendemos aquí como salud mental. Entonces, pues lo primero contarles que debemos partir de un contexto, un contexto internacional a partir de las entidades que son rectoras o son referentes mundiales en la comprensión de qué es, diferentes aspectos asociados en este caso a lo que sería la salud mental y por supuesto tendríamos que conversar del concepto que se define desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que nos plantea efectivamente qué es la salud mental. Este concepto ha sido, por supuesto, retomado en la definición de política pública a nivel nacional y distrital en Colombia, como también en otros países, porque, como les decía, nos permite, digamos, reconocer una perspectiva internacional frente a lo que definiríamos aquí como salud mental. Por supuesto, es una mirada institucionalizada, es una mirada de organismos internacionales, pero, pues, como digo yo, permite comprender un poco lo que implica. Entonces, en esa definición amplia de lo que es la salud mental o cómo se entiende la salud mental, se vinculan a elementos que nos permiten entender que la salud mental abarca una serie de actividades, ¿cierto?, que están directa o indirectamente relacionadas con un bienestar mental, ¿cierto?, que creo que muchas veces cuando uno escucha el concepto de salud mental, habla de, no de ese bienestar mental, sino habla de las situaciones que se definen como problemas de la salud mental o trastornos de salud mental, esto en una mirada muy clínica o, pues, digamos, en esa línea, pero no habla en sí mismo de que lo que se espera en sí es generar condiciones o permitir acciones que promuevan un bienestar mental de, pues, de los individuos, los sujetos, ¿cierto?, individuos, sujetos, en conceptos epistemológicos importantes, en muchos o en diversos escenarios, ¿cierto?, o en diferentes relaciones tanto familiares como unitarias, pues, con características o un reconocimiento de características de orden territorial. Bien, ese concepto de la OMS que plantea, efectivamente, que la salud mental tiene una relación con el bienestar mental, incluye en sí misma la vinculación a que si hay salud mental, hay condiciones, digamos, o un estado completo, y aquí me permito como leerlo al detalle como lo plantea, hay condiciones que permiten un bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afectaciones, de afecciones o enfermedades, un poco esto en línea de lo que les acabo de comentar, que muchas veces cuando hablamos de salud mental, hablamos más del problema de la salud mental o de los trastornos asociados a la salud mental, y esto, digamos, que limita un poco la posibilidad de comprender lo que se esperaría en términos de este tema de la salud mental. Y es que tiene que ver, efectivamente, con una mirada integral del ser humano, ¿cierto?, en una relación de un bienestar físico, ¿cierto?, que permita, digamos, en un componente físico el desarrollo de actividades, mental, ¿cierto?, y social, en esa interrelación con los y las otras. Y no solamente, como decíamos ahorita, en ese tema de la ausencia de enfermedades o de trastornos. Está relacionado con la promoción del bienestar, que este es un concepto importante, porque además a través de propuestas, digamos, de articulación con políticas públicas, con la interseccionalidad, además de elementos allí vinculados a condiciones específicas de raza, de género, de condiciones, digamos, vinculadas efectivamente a características económicas, hacen ver cómo esas condiciones de salud tienen que quedarse allí, en esa idea de promoción del bienestar, en una mirada interseccional, digamos, desde mi interpretación, en una mirada que permita el acceso en sí misma al sistema de salud y que promueva posibilidades que afectan en sí misma la salud mental de los sujetos. Aquí, digamos que, y vincula acá la mirada interseccional, porque es necesario además entender que la salud mental no es un concepto que se aplica como una generalidad y que se lee como una generalidad para cualquier persona que habita un territorio, ¿cierto?, sino que habría que entrar a mirar esas características que son tan determinantes, por eso el concepto del determinante social, en la idea de pensar efectivamente acciones que prevengan y promuevan esas ideas o eso que estamos definiendo allí como acciones del bienestar social. De hecho, conversábamos hace un rato en línea del tema como llevar a cabo configuraciones en sí mismas que permitan la promoción y la posibilidad de generar un bienestar colectivo a partir de ese conocimiento relacionado con este tema que es la salud mental. Ahora, no dejando de lado, por supuesto, que si bien hay una conceptualización de lo que implica la salud mental, hay aspectos vinculados al reconocimiento de características de esa comprensión, digamos, de un concepto mucho más amplio del desarrollo, de los desarrollos que han estado determinados para que efectivamente hoy nos encontremos con una situación mucho más compleja en términos de la salud mental como tal. Es importante, como lo mencionaba hace un rato, entender que en sí misma la salud mental no está enfocada en una sola mirada como concepto amplio, sino que se construye a partir de varios elementos allí vinculados a lo que serían los problemas de salud mental, los trastornos mentales y, por supuesto, el concepto amplio de salud mental. Hace un momento hablábamos entonces de lo que sería o lo que se entendería como salud mental en esa idea del bienestar integral, tanto físico, mental como social, que permite a las personas, a las familias, a las comunidades, pues, tener calidad de vida. Creo que ese es un concepto, además, que es permanente en línea de este tipo de temáticas. En Colombia, digamos, el reconocimiento también, a través de leyes como la ley 16 del 2013, que, pues, configura a su vez más adelante lo que se denominaría como tal, como política nacional de salud mental, nos permite reconocer efectivamente que la salud mental es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento e interacción, de tal manera que los sujetos individuales y colectivos puedan desplegar recursos emocionales, cognitivos y mentales que le permitan efectivamente transitar en la vida cotidiana. Muy cercano, por supuesto, al concepto que acabamos de ver de la OMS, que, como les decía, en mi interpretación, también tiene que ver con elementos que deben estar allí puestos en esas miradas interseccionales, que son mucho más profundas en características, como les decía, de raza, etnia, condición económica, social y demás, de género, que, pues, se derivan, además, o pueden afectar elementos de intervención mismas en esas apuestas de prevención y promoción de salud mental. En ese concepto de la salud mental desde la ley 16 del 2013, y además con otro tipo de procesos, digamos, o de construcciones que han venido haciendo entidades como el Ministerio de Salud, con documentos como la Encuesta Nacional de Salud Mental, se reconoce que hay unos elementos, digamos, en Colombia, por ejemplo, vinculados a lo que sería el reconocimiento de lo que es las problemáticas de salud mental, donde también allí hay un elemento importante a considerar, es que en muchas ocasiones la salud mental, o esas problemáticas de salud mental, parecieran invisibilizarse y solamente se reconoce una situación de riesgo en salud mental cuando ya se deriva una condición de trastorno mental, ¿no?, que están como asociados. Eso, digamos, tiene que ponerse allí una mirada un poco específica en cómo generar efectivamente acciones preventivas que no nos lleven o no conlleven efectivamente a temas de trastornos mentales. Entendemos los problemas o las problemáticas derivadas de la salud mental como esas condiciones que afectan a cómo una persona se siente, piensa, comporta y relaciona con los demás. Este concepto es importante tenerlo presente en la idea un poco de lo que estamos conversando hoy en este marco introductorio, en definir que efectivamente una persona que siente unas condiciones que están derivadas de sensaciones como miedo, ansiedad, insomnio, de un contexto además, o derivados de contextos presentes por condiciones de violencias, por condiciones económicas, con condiciones sociales, con condiciones que afectan a nivel personal, nos develan un poco esa mirada de problemáticas en salud que pueden configurar, como lo decía hace un rato, la idea del trastorno mental que se entiende en sí como una alteración del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta, digamos que no es esa manifestación de sentimientos, sino que ya se vuelve en sí una situación un poco más compleja que afecta efectivamente las emociones, la conducta, el relacionamiento con los demás. Hay un aspecto allí, por supuesto, este es un tema amplio, perdón, acá me adelanté, este es un tema amplio, pero creo que uno de los elementos que uno más identifica, más reconoce cuando hablamos de este tema de los trastornos mentales, está asociado al aumento significativo de casos, por ejemplo, relacionados con la depresión, que ha llevado, por supuesto, a situaciones problemáticas como el suicidio, por ejemplo, las situaciones suicidas, entre otros, que pues, por supuesto, afectan la vida de los sujetos, las familias y demás. Y desde allí, pues, una serie de trastornos ya pensados o conectados con estas dificultades, desde lo que se entendería allí como trastornos mentales, como lo plantea acá la OMS, como situaciones derivadas como la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, entre otras psicoses y otras situaciones como muy complejas que, por supuesto, afectan la vida de las personas, digamos, en estos contextos. La salud mental, como lo mencionaba hace un rato, tiene una relación importante en ese bienestar, recogiendo un poco lo que hemos planteado, ese concepto de la OMS, lo que plantearía también a nivel nacional con la política pública, lo que se define o lo que se ha venido construyendo en términos específicos de la concepción misma de cómo esto está vinculado, por ejemplo, a la ciudad de desarrollo de los mismos OMS en línea de esto, de pensarse acciones que promuevan efectivamente la salud mental o ese bienestar en la salud mental de las personas y que permitan o que incidan en contribuir a la resolución de estos problemas de salud mental, que, como les decía, pueden estar en un contexto más vinculado a situaciones de violencias, por ejemplo, a condiciones económicas que derivan efectivamente a estas manifestaciones de sentimientos de tristeza, ansiedad y insomnio, como lo decía hace un rato, y que, por supuesto, si no se atienden oportunamente, si no hay un acompañamiento oportuno, si no hay una serie de redes que se articulan en la atención de esta situación, pues nos van a generar diferentes situaciones un poco más complejas y más difíciles, digamos, de abordar, entre ellas, como los mencionaba, la depresión, el trastorno bipolar, en fin, ¿sí?, como para ir recogiendo algunos elementos de lo que estamos conversando. Lo primero es entender, como les decía, qué es la salud mental, cómo esa salud mental se conecta con el trastorno y las problemáticas asociadas a la salud mental y cómo estos, por ejemplo, de acuerdo a lo que nos plantea la Encuesta Nacional de Salud Mental, reconocerían, digamos, afectaciones focalizadas, porque, por supuesto, no lo he mencionado acá, lo voy a retomar un poquito más adelante, hay una mirada también, una lectura que diferencia o define o particulariza un poco cómo esa afectación de salud mental a partir de esos trastornos vinculados a esas problemáticas de salud mental, clave de este tema de la salud, son específicos o tienden a atender unos mayores indicadores, por ejemplo, en niños, niñas o en adolescentes y adultos. Según la Encuesta Nacional de Salud Mental del 2015, en los niños y en las niñas se identifican mayores problemáticas asociadas a problemas o trastornos relacionados con dificultades del habla, ansiedad de separación de padres, por ejemplo, e hiperactividad con déficit de atención, que son como de las situaciones que más están allí presentes en este tema de salud mental. En el caso de los adolescentes y adultos, encontraríamos allí situaciones vinculadas, por ejemplo, al consumo del alcohol, como una situación derivada de esto, que sería trastornos, digamos, asociados a todo este tema del consumo del alcohol, seguimiento, pues, por supuesto, de consecuencias psicológicas por exposición a eventos traumáticos, por ello, por ejemplo, la mirada a lo que sería el tema del conflicto armado como una condición que, por ejemplo, deriva en eventos traumáticos y que hace necesaria la atención y que, por supuesto, se reconoce como una de las principales situaciones a atender en salud mental, por ejemplo, en Colombia, la exposición a diferentes formas de violencia, como lo mencionaba hace un momentico, en el marco, por ejemplo, del conflicto armado o en situaciones particulares, por ejemplo, con lo que tiene que ver con las violencias basadas en género, en fin, la depresión asociada a estos eventos o a otros que conllevan a esta situación, digamos, como trastorno asociado a salud mental, trastornos de ansiedad, rasgos de personalidad in vitro, en fin, son considerados, digamos, o se reconocen desde esa encuesta del 2015 como situaciones que son, podríamos decir, como las más prevalentes en este tema de la salud mental de los colombianos. Claro, si hoy trasladáramos esa encuesta del 2020, pues, producto también de esta situación de pandemia, pues, nos encontraríamos con estas mismas circunstancias u otras que se han venido profundizando a raíz de la situación, digamos, de aislamiento, a la situación económica que se ha venido generando, pues, por esta misma situación en salud, digamos, de pandemia, vinculado, pues, como lo decía, a estas características específicas. La configuración, digamos, de entender este tema de salud mental en línea de esas organizaciones internacionales, de estos referentes normativos o específicos de políticas públicas de salud mental en Colombia a través de la política nacional de salud mental, por ejemplo, en el caso de Bogotá, la política distrital de salud mental, nos hacen ver allí algunos rasgos que son determinantes en comprender cómo efectivamente hay unas condiciones que estarían asociadas a lo que ya he mencionado, que por supuesto son elementos que derivan la necesidad de pensarse a nivel nacional, a nivel internacional, acciones y propuestas que permitan realmente llegar a esa idea del bienestar físico, mental y social de los seres humanos que habitan, digamos, el planeta, ¿no? En esa lógica hay diferentes, digamos, perspectivas profesionales que permiten entender o segmentar inclusive la intervención de acuerdo como a ese saber y hacer profesional, ¿no? En el caso de trabajo social, que allí vendría como un poco conectar desde ese contexto esas diferentes situaciones o problemáticas más relevantes en términos del tema, tendríamos que empezar a definir cómo llevar a cabo estas acciones de intervención, ¿no? Reconociendo en sí mismo el trabajo social como una profesión que por supuesto acompaña, tiene la intención de atender diferentes problemáticas sociales que están puestas allí y en esa medida generar apuestas que contribuyan efectivamente a la calidad de vida, ¿no? De los sujetos, las familias y las comunidades. Para ello es clave y digamos que esto no es un tema específico del trabajo social, esto es una mirada amplia de la intervención profesional desde varias, digamos, como lo decía hace un momento, perspectivas, pero para el trabajo social, por supuesto, será necesario un reconocimiento de elementos que le posibiliten una mirada, y esto es clave, inclusive lo menciona la misma política distrital de salud mental, la política nacional de salud mental, el reconocimiento de los sujetos desde características de un ciclo vital, desde características de género, desde características, digamos, de aspectos que conllevan a una mirada segregadora y exclusión permanente que hace necesaria la mirada específica de cómo se atiende o cómo se aborda este tema de la salud mental, ¿no? Entonces, para nosotros desde el trabajo social, por supuesto, debe haber allí una mirada que reconozca esa apuesta diferencial poblacional, como les decía, por ejemplo, cuando uno ve la encuesta nacional de salud mental, diría, bueno, ¿cuál es el foco de trabajo con los niños y las niñas y cuál sería el foco de trabajo con los jóvenes, los adultos, los adolescentes, con las mujeres, con los hombres? De hecho, es una invitación a que revisemos el documento porque nos plantea allí varios elementos, digamos, que se configuran como focos de atención de cómo pueden llegar a ser esas intervenciones atendiendo estas características que estoy mencionando acá que tienen que ver con esos elementos diferenciales específicos del ciclo vital que, como lo decía hace un rato cuando arranqué la conversación, ni siquiera se quedan solamente en una mirada diferencial puesta en el marco de política pública sino que tendrían que trascender una mirada mucho más profunda interseccional que ubique la idea de la intervención de la salud mental por ejemplo en un contexto como Colombia pero todavía más específico en las características del territorio que estamos y allí unas características específicas de enfoque étnico étnico por ejemplo que determinaría también las acciones de prevención y promoción de la salud mental por eso digamos lo voy como aquí conectando en esta mirada de la intervención del trabajo social si bien es necesaria la puesta de un enfoque diferencial también por supuesto será necesaria la mirada de un enfoque de determinantes sociales y ya lo he mencionado creo en varios momentos de este espacio y es que el determinante social por supuesto me va a permitir entender ese contexto social histórico político económico y cultural de los sujetos en una configuración familiar en un fortalecimiento digamos en una conexión comunitaria que definen en sí misma cuáles son esas condiciones que permiten fomentar ese bienestar integral o al contrario esas condiciones que me conllevan a generar efectivamente un deterioro todavía más complejo y más profundo de esa salud mental tanto individual como colectivo y es que esa lógica digamos del determinante social desde mi punto de vista debe ser uno de los elementos determinantes en la intervención en cómo entendemos o cómo desarrollamos la intervención desde el trabajo social en este plano de la salud mental es ese conocimiento o esa lectura contextual que nos va a permitir definir y entender cuáles elementos por ejemplo son están presentes allí y que han generado que conllevan a la evidente digamos situaciones en el marco de problemáticas asociadas a salud mental que luego como les decía nos pueden llevar a pensarnos en este tema de los trastornos asociados en esa salud mental entonces aquí es importantísimo ese reconocimiento de esa lectura continua constante actualizada de esos determinantes que están puestos en un territorio desde un enfoque territorial para pensarnos en sí misma la acción de intervención en línea de este tema de la salud mental entonces para el trabajo social por supuesto debe ser claro entender elementos que conlleven al reconocimiento de esos sujetos a esos determinantes sociales y a los contextos territorialmente que permitan desde el determinante entender en sí esos territorios ¿cierto? reconociendo por ejemplo en Colombia un país con un porcentaje tan alto de territorio rural en donde muchas veces esta mirada de política pública de salud mental tiene un contexto más centrado en la mirada urbana ¿cierto? en la dinámica poblacional de lo urbano y deja de lado no queriendo decir que no se haga pero deja de lado esas características específicas de quienes habitan lo rural y allí pues por supuesto la necesidad de pensarse políticas de salud desde varios aspectos pero en este caso de salud mental pertinentes a esas características lo que allí para trabajo social tiene que ser un elemento importantísimo en reconocimiento de estos aspectos que promuevan efectivamente la salud mental pongo aquí un elemento que me parece importante de abordar en este marco también y tiene que ver con el reconocimiento de un componente ético en la intervención del trabajo social digamos como más allá de entrar en unos debates profundos porque bueno el tiempo no nos da para entrar a desarrollar cada uno de estos conceptos creo que lo mencionaba cuando arranqué este es más un espacio un poco de introducir algunos elementos que son importantes como de contextualizar un poco para poder definir qué es eso de la salud mental y cómo la salud mental se conecta con el trabajo social que como les decía parte del concepto de lo que es y se vincula al trabajo social como profesión en línea de los elementos que deben ocuparnos entender a las poblaciones desde características diferenciales territoriales y desde esos contextos relacionados a los determinantes sociales y por supuesto en el compromiso claro de un profesional consciente de esa realidad social que emerge digamos en el país y que desde las acciones que se deben desarrollar pues tiene que efectivamente potenciar y acompañar los procesos de calidad de vida que creo que finalmente está allí como esa intención es objetivo del desarrollo de lo que hace el trabajador social y el componente ético no simplemente la aplicación de una ley cierto de un manual o de unas normas que me digan cómo actuar sino en la comprensión de ese otro cierto como un sujeto de derechos que requiere digamos cuando se llevan ya situaciones específicas con los trastornos mentales a la atención con calidad una atención pertinente una atención adecuada una atención que permita realmente generar otras posibilidades para esos sujetos y que por supuesto promueva en las familias y en las comunidades acciones digamos que podría uno ponerlos allí en un nivel digamos de intervención nivel de promoción y de prevención de enfermedades de situaciones asociadas a esto de la salud mental entonces cuando hablamos de ese componente ético de la intervención en trabajo social debe permitirnos empoderar a esas poblaciones debe permitirnos el reconocimiento de ese sujeto y debe pensarse además cómo se hace la intervención desde el reconocimiento de las de las estrategias de los mecanismos allí por ejemplo tan importante reconocernos como profesionales por ejemplo que debemos trabajar en equipos interdisciplinares que debemos trabajar en una lógica mucho más cercana intersectorial por ejemplo que promueva efectivamente apuestas de respuesta inmediata frente a las situaciones desde el compromiso con los sujetos yo creo que esto también lo pongo porque por supuesto entender la salud mental en un contexto como Colombia pues tendremos tendremos que hacer referencia a lo que nos define en sí misma la ley la ley 100 contra este tema de salud como el sistema mismo de seguridad y de atención y salud y todo lo que implica a veces esos limitantes esas barreras de acceso que no nos permiten llegar a cabo o resolver esas situaciones digamos asociadas a este tema de la salud mental no con la idea no con la idea de particularizar la intervención pero sí pensar que en clave lo que hace el trabajo social en ese reconocimiento de la salud mental en esa mirada diferencial territorial desde el determinante social como lo decíamos hace un momento es importante entender que los sujetos digamos requieren unos niveles nivel de acciones que nos permitan por supuesto la mejora de la calidad de vida unas acciones que permitan en sí misma el fortalecimiento de procesos a nivel digamos familiar y el empoderamiento de estas comunidades en apuestas mucho más estratégicas mucho más desde lo que tendría que ver por ejemplo con la participación como un componente vital para empoderar y visibilizar las acciones que se promueven en salud deben estar presentes digamos como formas digamos de la intervención cuando se nos pregunta bueno ¿qué hace un trabajador social en salud mental? y pues uno tendríamos que identificar realmente en dónde está haciendo esa intervención en salud mental porque pues desde allí habrían varios espacios o sectores donde se puede promover acciones de salud mental si está en un espacio más clínico ¿cómo generar en esos sujetos por supuesto condiciones que permitan acceder a un sistema de salud en condiciones dignas en una articulación con la familia digamos como esa red que permita promover esas condiciones digamos para la mejora de ese sujeto frente a una situación derivada de salud mental y con las comunidades en ese trabajo pues por supuesto que articula y permite incidir en esas condiciones digamos o problemáticas o incidir en la transformación de esas condiciones problemáticas que afectan la salud mental pero esto por supuesto transversado en lógica de un trabajo interdisciplinar digamos que por supuesto es necesario el trabajo que se desarrolla de la mano con los equipos interdisciplinares por ejemplo en el espacio clínico pero también en los espacios que promueven la idea de la salud pública por ejemplo espacios que permiten o promuevan el tema de vigilancia específica en salud mental entre otras acciones que tienen que ver en especial con elementos de prevención digamos de la enfermedad desde el desarrollo de esas políticas públicas desde la participación específica desde la atención intersectorial desde la atención primaria en salud desde el fortalecimiento de acciones que promuevan efectivamente esa salud mental pero que también tienen que estar conectadas con acciones de prevención y de promoción ¿no? esa promoción vinculada a elementos que nos permiten por supuesto en desarrollo por ejemplo de estilos de hábitos de estilos de vida saludable o estilos de vida saludable que está conectados efectivamente a un nivel tanto de los sujetos las familias y las comunidades en donde hacemos todo lo posible para no llegar a esas condiciones que se derivan en trastornos de salud mental en las que obviamente están asociadas a elementos más de un contexto problemático el reconocimiento efectivo de esa de esa digamos de esa posibilidad de intervención misma en el marco de política pública el acceso a calidad de vida al sistema de salud como lo mencionaba y pues por supuesto acciones que nos permitan la detención temprana de situaciones asociadas a esos trastornos a esas enfermedades específicas de salud mental para generar de forma temprana respuestas tempranas y que promuevan calidad de vida en los sujetos entonces aquí hay varios elementos digamos que uno podría relacionarse que son varios conceptos que se vinculan en lo que he venido conversando pero digamos que serían elementos importantes a considerar para partir de la comprensión o a partir de estos elementos pensarse en cómo se promueve ejercicios mucho más amplios en el abordaje de la salud mental para ello nos pensamos como algunos retos cierto y aquí quisiera invitar a una profe colega del programa de trabajo social con la cual hemos venido trabajando también este tema de la salud mental para pensar con ustedes algunos retos que por supuesto posibiliten este tema de la salud mental en clave de derechos en clave de reconocimiento de esas condiciones asociadas a determinantes sociales y en clave de vincular acciones en el marco mismo de la política pública que promuevan la participación de los sujetos de las familias y las comunidades en la transformación de esas realidades que muchas veces generan esas afectaciones en salud mental profe bienvenida buenos días muchas gracias por la invitación y profe realmente con su presentación nos genera mucha interpelación nos genera muchas puntas y en el marco de los retos yo plantearía una que el principal reto para trabajo social y no solo para trabajo social como profesión sino esta vinculación de las ciencias sociales y humanas a psicología filosofía artes en fin un trabajo colectivo un trabajo mancomunado es de ampliar la reflexión para asumir la salud mental como un campo como un bien colectivo obvio como tú lo dices individual porque parte de las condiciones del sujeto pero también parte de pensar que la salud mental es un bien es un derecho y como es un bien y un derecho pues debe también pensarse en lo colectivo en lo grupal y en lo colectivo vinculados especialmente a la garantía de esos derechos y también a la generación y al mantenimiento de un capital social capital de relaciones una conformación de proyectos de vida de miradas de futuro de concepción de desarrollo que nos permita cumplir como ciudadanos que nos permita cumplir como parte esencial y sujetos reconocidos de un territorio y de una nación y a mí me preocupa un poco que si no ampliamos esa reflexión hacia lo colectivo hacia los ciudadanos hacia un derecho y un deber ciudadano de cuidar y mantener la salud y la salud y la salud mental la salud está transversalizada la salud física está transversalizada por la salud mental pues vamos a perder el norte nos vamos a perder en este sin número de circunstancias que nos desliga nos divide nos nos fragmenta como sujetos como familias y y también como como parte de de una ciudadanía entonces esa para mí sería un primer reto si un reto de ampliar la reflexión la discusión y el trabajo multidisciplinar como dices tú como dices tú profe efectivamente hay condiciones que no se quedan solamente en un plano como lo lo señalaba hace un rato por supuesto para entender lo que implica la salud mental hay que tener un contexto amplio no es solamente desde una perspectiva creo que ese también es un mensaje que intentamos hoy junto con la propia converse dejar aquí un poco instalado como un primer acercamiento al tema porque este tema es muy amplio realmente es muy amplio pero reconocer este tema no es solamente una perspectiva institucionalizada de lo que nos está diciendo los organismos internacionales lo que dice el ministerio en sí mismo sino que reconocer además disciplinariamente lo que tú dices que hay elementos allí que deben trascender que si bien parte del sujeto deben trascender acciones colectivas por ello lo mencionado en varias ocasiones el tema del determinante social no podemos resolver un tema de salud mental o trastornos o problemáticas de la salud mental sino hay unas condiciones distintas que nos promuevan efectivamente lo que también he dicho en varias ocasiones calidad de vida de quienes de los sujetos de las familias de las comunidades entender o encontrarse uno inclusive en la misma revisión teórica de este tema que por supuesto hay investigaciones donde nos hablan de la determinación social en línea de cómo la condición económica ha llevado a situaciones como la depresión a un aumento tan amplio de la depresión por ejemplo esa asociación allí o el suicidio también o el consumo exacerbado de alcohol por ejemplo en fin habría muchos elementos en el que conversar pero es que no es solamente una situación en línea de la salud interventiva y ya sino de todos esos contextos de todos esos condicionantes que conllevan efectivamente a la necesidad de ampliar la mirada a la salud mental como lo mencionas tú en línea de acciones colectivas como primer reto propuesto la otra que planteo como reto es que nos toca ubicar la política no como un ejercicio de estado o perdón como un ejercicio real de estado que nos convoca a todos que nos que nos genera una vinculación política una vinculación comprometida y ética como tú planteabas al final de tu presentación como estado más que como un ejercicio de gobierno porque me preocupa eso porque o de sector solamente de la secretaría de salud o del sector salud sino que debe ser multisectorial porque los determinantes tienen que ver con la pobreza la guerra la migración la marginación la falta de educación la falta de transporte la falta de casa la malnutrición la violencia la delincuencia las condiciones laborales de empleo o desempleo la frustración de nuestro proyecto de vida entonces debe ser también un asunto multisectorial no solamente sectorial y eso esa discusión también muy específica de trabajo social es porque vincula a la salud mental como una política social y como una política económica no exclusivamente como una política de salud y obviamente y tú lo has dicho como una política pública de una de condición pública de todos y lo que implica la conexión de política pública en clave de acciones reales o sea presupuestos que por eso lo mencionaba hace un rato no podemos dejar de lado la configuración de salud mental en una condición digamos de país con una ley 100 que ha derivado con una cantidad de modificaciones al sistema de salud y que por supuesto para que se dé esa política pública en salud mental que promueve efectivamente varios elementos entre ellos pues digamos ligados a la prevención y la promoción de la salud mental deben darse pero con recursos efectivos que permitan el desarrollo de programas proyectos en los territorios clave allí también y recomo allí un poquito lo que su merced dice importantísima la mirada de esa política pública con presupuestos reales en un nivel territorial ¿sí? porque no puede estar solamente en una acción nacional sin reconocer esas características específicas allí es un reto importantísimo en trabajo social en ese reconocimiento de cómo eso se instala en una acción tanto en línea clínica en línea de salud pública en línea digamos de otro tipo de acciones colectivas que estén vinculadas a esto de la salud mental estoy totalmente de acuerdo porque también va el otro elemento que tú repetiste y que me parece importante subrayar que es garantizar los derechos los derechos humanos sociales ambientales culturales ese es parte también de nuestro ejercicio como profesionales todas creo que todas las carreras todas las disciplinas del orden liberal del orden humanista deben garantizar los derechos y garantizar los derechos permite transitar en el ejercicio de la búsqueda de cambiar los estados de no salud de no salud mental a estados de dignidad estados de que convergen en garantizar la salud mental de la gente y eso va en digamos unido entretejido con la garantía de los derechos una de las partes es que no conocemos ni la constitución y todo casi la mayoría de nuestra constitución nacional señala por ejemplo el artículo 22 que la paz como derecho y deber obligatorio de cumplimiento y tú hablabas mucho de que una de las circunstancias de los determinantes que ha hecho perder en nuestro estado en nuestro país la salud mental es el eterno conflicto armado y todo lo que eso configura y entonces digamos que hay un derecho y un deber nuestro que es cuidar la salud mental de todos nosotros pero tenemos que saber el cómo ahí está el reto no sólo de trabajo social sino de esas disciplinas que actúan sobre la garantía de los derechos que hacen parte de eso pero me parece que uno de los grandes retos de trabajo social es que dentro de su currículo ya sea solamente dos universidades en Colombia tienen dentro de su currículo algún espacio académico en donde se desarrolla salud mental se discute la política de salud mental sólo dos y a mí me parece que hoy en día debería ampliarse esa discusión a nivel curricular en las universidades la academia debe intervenir la academia debe escribir hacer plantear cosas directas que nos permitan caminos que nos permitan herramientas que nos permitan ejercicios cotidianos de cómo actuar para reconstruir nuestra salud mental precisamente en esa lógica que tú mencionas porque no se trata solamente ya lo decías tú de una mirada sectorial de la salud sino es una mirada intersectorial es una mirada transdisciplinar también que trascienda solamente a pensar entonces que la salud mental solamente se aborda desde una mirada de psiquiatría o de psicología o que el trabajo social está en acciones muy puntuales cuando pues el trabajo social tiene todo que ver allí en línea en línea de todos los elementos que hemos puesto aquí donde no solamente se queda en la idea de verificar el acceso de la persona en salud o la red sino es un elemento transversal digamos como profesional precisamente en esa idea y como lo decías en el programa de trabajo social de Uniminuto nos hemos venido pensando a través por ejemplo de una lectiva cómo pensar efectivamente el trabajo social y la salud mental y a través de espacios de investigación formativa como lo mencioné hace un rato cómo pensar o qué plantear o qué promover en clave de uno de los determinantes sociales asociados al tema del conflicto armado y es en sí mismo pensar en el trabajo en la salud mental y el conflicto armado desde muchas propuestas ¿no? desde muchas porque insisto que este no es un tema que se aborde en una hora es un tema muy amplio donde hemos identificado por ejemplo propuestas a nivel más terapéutico propuestas más a nivel de fortalecimiento de promoción de la participación digamos de formación para la participación en esta lógica de política pública como lo mencionabas tú pero también el reconocimiento de esas condicionantes que afectan la salud mental por eso el semillero por ejemplo habla del conflicto armado pero desde allí por ejemplo se piensa en la condición de nuestros estudiantes en línea de salud mental por eso la necesidad de hablar del determinante social entonces es un espacio hoy en el programa de trabajo social de Uniminuto de la sede principal en donde hemos venido haciéndonos preguntas permanentes en clave de este tema que insisto no debemos dejar de lado de un contexto internacional de un contexto que nos permite comprender cómo se entiende a nivel de organizaciones de organismos internacionales a nivel de entidades nacionales digamos del orden del gobierno nacional pero cómo lo aterrizamos cómo lo podemos generar y cómo realmente hacemos procesos para llegar a esa idea del bienestar del bienestar como decías tú de los sujetos de las familias de las comunidades en esa integralidad física, mental y social y unir el bienestar con el bien ser porque significa otra vez configurarnos desde nuestras reflexiones internas y de nuestras propias búsquedas como sujetos en nuestra forma de relacionarnos con otros nuestra forma de dialogar o negar el diálogo con otros nos debe debe permitir esa acercarnos a esas diferentes dimensiones desde lo individual desde lo familiar y desde lo colectivo lo comunitario me parece que ese es como el camino volver otra vez a reconstruirnos desde le tenemos miedo a las condiciones de salud mental a nivel temático hay una gran deuda mira que la política fue firmada fue avalada y fue presentada en el 2013 hubo unas discusiones en el 2016 y fue solo hasta el 2018 firmada imagínate el 7 de noviembre vamos a cumplir dos años y la gente no sabe no ha salido por los medios eso no se tuitea eso no se hace en TikTok eso no está en las redes y entonces y después nos preguntamos por qué estamos tan enfermos en el sentido de tan alejados tan negados como sujetos tan negando al otro no hablabas muy bien de eso del reconocimiento del otro y del reconocimiento de los sentimientos de las diferencias y diversidades que todos tenemos cada uno de nosotros entonces me parece que es urgente asumir una apuesta me parece que la universidad desde su experiencia y desde su nombre también puede vincular unos ejercicios no solo desde el bienestar de los colaboradores y el bienestar de los estudiantes sino como contribuimos nosotros no solamente como campos de práctica sino nosotros trabajo social arte educación física educación ingeniería agroecología psicología unirnos en unos en unos seminarios unos seminarios en donde todos podamos hablar tranquilamente sin los egos documentales los egos de autores sino desde lo humano desde realmente del encuentro y el reconocimiento del otro de ese reconocimiento como tú dices de ese bien ser que hoy y creo que lo lo mencioné cuando inicié en la conversación hoy se hace todavía más más pertinente más necesario más urgente lo pongo en ese nivel de pensar en cómo hacemos procesos de hecho uno lee por ahí algunas cosas donde inclusive se llega a decir que suena además muy complejo y es que estamos ante una siguiente pandemia y es lo que tiene que ver con la salud mental en ese nivel digamos de afectación estamos por muchos elementos ya hemos mencionado varios habrá muchos más que mencionar entonces no se queda simplemente en una idea de una situación que es lejana ¿cierto? como eso eso le pasa a ciertas personas si no es una situación que hoy nos ocurre creo que a la mayoría de los habitantes de este país y en el mundo por muchas situaciones por muchas circunstancias que nos ha dejado el tema de la pandemia pero que vienen de atrás digamos que creo que hoy se visibilizan se develan se ponen ahí pero no son situaciones solamente de este momento son situaciones que se han venido recogiendo a partir de varios elementos digamos en el país en el mundo que conlleva a estas situaciones de salud mental entonces no es como decías tú simplemente reconocer que hay una política nacional de salud mental de 2018 que hay una política distrital en el caso de Bogotá y hay unas implementaciones a nivel departamental en el territorio nacional o municipal sino como eso se puede identificar y se puede encontrar como acciones concretas en los territorios que permitan de verdad insisto con ello un bienestar una calidad de vida y desde allí por supuesto la mirada de nosotros como trabajadores sociales en comprender y en acompañar en esos caminos en esa relación y aquí hemos hablado de varios conceptos desde una mirada de derechos desde una mirada que recoge la apuesta de terminantes sociales desde un vínculo interseccional como condición de derechos mucho más profunda pero también en el plano institucional y sectorial desde un plano más intersectorial ¿cierto? pero inclusive multiescalar en una lógica local regional nacional ¿sí? porque no es una situación particular de un territorio es una condición nacional pero que por supuesto tenemos que ubicar contextualmente para definir acciones y allí el trabajo social es pertinente es necesario es vital digamos no lo decimos por ser trabajadoras sociales sino porque en serio tenemos un rol fundamental en esas acciones que se promueven desde allí y hay una deuda histórica y esa deuda histórica nosotros tenemos que contribuir a disminuir esa deuda histórica del desconocimiento de la salud mental como un derecho como un ejercicio de cada uno de nosotros para construir un mejor vivir la búsqueda de un mejor vivir entonces sí este es el gran reto y es también la gran oportunidad para nosotros como trabajadores sociales pero también lo veo académicamente para para uniminuto ¿sí? lo veo también una gran oportunidad para trabajar colectivamente a nivel territorial en esa singularidad territorial en investigaciones situadas y en una unión en un ejercicio de unión y de colaborativo para ese trabajo académico poderle aportar a la sociedad y al país de pronto unos mejores derroteros unas mejores reflexiones pues nada profe muchísimas gracias por acompañarme en esta última parte gracias a las personas que nos escucharon hoy en esta hora una invitación abierta por supuesto a que nos acerquemos en la comprensión misma esto que es la salud mental en algunos de los referentes que les comentábamos pero para que también se conecten y se acerquen a los espacios que hemos venido promoviendo desde el programa de trabajo social desde la lectiva que tenemos desde los espacios como el semillero desde las investigaciones que hacemos y desde las reflexiones permanentes como equipo de trabajo que hemos venido pensando y con la idea de posicionar efectivamente en acciones materializadas en los territorios que conllevan a este tema tan urgente de abordar la salud mental muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad